Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo a Dash & Echo Show. Quiero empezar diciendo que muchísimas gracias a todos esos fanáticos, pero fanáticos reales de Dimash que me están dejando muchos comentarios positivos. Discúlpenme si no respondo todos los comentarios. Lo que pasa es que son tanto comentarios, ciento y pico de comentarios, que yo prefiero ponerle un corazoncito y luego dije déjame agradecerle en el video. De verdad que muchísimas gracias. Les cuento algo rapidito, mi gente. Y era que mi madre está en República Dominicana, yo estoy en Perú, y ella vio la video reacción que yo hice de Dimash y da la casualidad de que mi mamá conocía a este cantante, pero yo no lo conocía. Yo le dije, Diantre, mami, ¿por qué tú no me dijiste que tú conocías ese cantantazo? Para yo hacer una video reacción. Así que vamos allá, mi gente. Ya tú chaves. Wow. Bálvaro. Oh, si te conocías, ¿qué te necesitas? Solo tú una. Guau, como él puede poner la voz así. Guau, como él puede poner la voz así, bajar, hacer esos graves. O sea, es que de verdad que escuchar a Dimas es escuchar a 500 profesores de canto en una sola persona. Guau. Guau. Les digo algo Dimash Te saca lágrimas Yo no lloro aquí Ese pedazo que él acaba de hacer ahora Me pone melancólico Por así decirlo Te hace como que tú te metas en él Wow Dios mío Que tal pasión Le pone este brother Que tal pasión Yo tengo los ojos un poquito aguados ahorita Porque no me voy a poner a llorar aquí Pero la canción te llega al corazón De verdad que sí O sea, qué tal manera de llegarte Es que es indescriptible Wow, escuchen Wow Wow ¿Qué? Pero es que yo no lo puedo creer que existe una persona como él cantando, no puedo creerlo, de verdad que no Díganme ustedes, que yo sé que hay mucha gente que sabe de canto y que puede estar viendo estas reacciones ¿Qué es él? ¿Qué viene siendo Dimash en lo que tiene que ver con la música? ¿Tendrá un nombre eso? Porque le podemos llamar el mejor artista del mundo, está bien, pero hablando técnicamente ¿Hay un nombre para ponerle a lo que él hace? Porque yo no lo sé, en verdad yo soy, a mí me gusta cantar, o sea yo soy cantante y todo eso Pero yo soy un cantante prácticamente por decirlo de una manera base, pero ¿a qué? O sea, ¿cómo se le puede llamar a Dimash en lo que tiene que ver con lo técnico? ¡Increíble! Bálvaro, Bálvaro Dimash ¿De dónde tú puedes sacar con ese cuerpecito? Y no es por hablar mal de él, como dije en un anterior video, no es por decir que él sea cualquier cosa, pero ese cuerpecito tan delicado como él se ve, ¿cómo puedes sacar la voz de ahí? Otra cosa, en un anterior video que yo hice de Dimash, yo pregunté si él hacía eso en falsete o era la voz del diafragma de él Alguien que sepa mucho de canto, que me lo escriba ahí abajo en los comentarios, si eso lo hace del diafragma Esa manera de tirar esos agudos allá arribota, o sea, es impresionante, de verdad que sí Bálvaro 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 ¡Bálvaro! Dimash lo que acaba de hacer, mi gente Miren lo que acaba de hacer No sé, yo en verdad no sé Miren, miren, miren O sea, aparte de que él está subiendo Que pasó los límites del planeta Marte, Júpiter, Venus Todo eso es planeta Porque ya pasó los límites cantando Entonces se pone a hacer juegos vocales ¡Ay no! ¡Ay no! Yo voy a repetir otra vez La parte donde él hace esos juegos Es que yo no puedo creerlo Se pasó Es increíble Este chico deja uno sin palabras En la vida siempre tiene que existir Hater Porque si no Si el mundo fuera perfecto No, porque mira como está esta tipa Aquí, miren, esta Como quien dice Y yo no me tengo que parar O sea, hay personas en la vida Que aunque tú hagas algo increíble No le gusta andártela O sea, no le gusta Reconocer que es algo extraordinario Esa imagen me la de esa señora que está ahí Bárbaro Bárbaro Qué bonito de verdad Lo que está haciendo lo que está haciendo la gente De entregarle su cariño a través de flores Creo que yo soy de la persona que dice Que uno no puede idolatrar Porque eso Así fue que me criaron a mí Mi crianza es que yo no puedo idolatrar a personas Mucho menos a imágenes Pero respecto a la gente que hacen eso Pero sí puede haber un reconocimiento a una persona De que Dios le dio un don maravilloso como este Y uno decirle Oye, eres increíble y tienes un don hermoso Eso creo yo Y nada, mi gente Estoy sorprendido, mi gente Con este chico De verdad que no tengo palabra Cuando lo escucho cantar No sé qué decir No sé qué decir Porque no es un cantante cualquiera ¿Me entienden? Y nada, mi gente Si te gustó la video reacción Suscríbete Dale me gusta a este video Compártelo con otras personas Para que conozcan este ultra mega cantante Y nada, mi gente Voy a seguir haciendo video reacciones de Dimash Así que ya tú sabes Das Geneco Show